En estos 10 de febrero se posicionarán los líderes comunales que resultaron elegidos en las pasadas elecciones comunales, pero primero la gobernación de Córdoba los certificará, es decir, pasará por un proceso mediante un trámite. Bueno, son 29 juntas las que estaban haciendo parte de la aso comunal. Y ahora pues, en esta semana ya hasta el domingo debo saber ya de todos los resultados de cada una de las comunidades y barrios para que tengamos el consolidado del total de juntas legalizadas en el municipio o no, reestructuradas en el municipio de Cotorra para su legalización. En las pasadas elecciones y además durante este proceso democrático aproximadamente el 94% de los comunales fue cambiado.